Soy sin permiso y sin papel Porque todo de la tierra ha venido Y sin documento es Soy sin permiso y sin papel Porque todo que no tenga permiso Sigue estando vivo, vivo El aire que respiro no pregunta Si es que hoy vengo ¿Cuánto gano, cuánto tengo? Si amarillo, negro o blanco es mi color Porque entonces te gana la duda Y la cruel interrogación Soy sin permiso y sin papel Porque todo de la tierra ha venido Y sin documento es Soy Aunque no me quieras ver Aunque todo que no quiera ser visto Yo sigues estando vivo, vivo Ser lo que quieras ser Decir que sigue abrir las alas a la vida Y serme fiel Y serme fiel Y serme fiel Y ser con permiso o sin él Soy sin permiso y sin papel Y serme fiel Porque todo de la tierra ha venido Y siendo argumento es Soy Aunque no me quieras ser Y en todo con lo sin que permiso Sigue estando vivo, 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 vivo ¡Gracias!